Hay un lugar donde quiero estar Muy cerca de mi Redentor Allí podré yo descansar Al fiel amparo y de su amor Muy cerca de mi Redentor Seguro así lo encontraré Me guardará del tentador Y ya de nada temeré Gritarme el mundo no podrás La paz que halló mi corazón Jesús amante me dará La más segura protección Muy cerca de mi Redentor Seguro así lo encontraré Me guardará del tentador Y ya de nada temeré Ni dudas ni temor tendré Estando cerca de Jesús Rodeado siempre me veré Con los pulgores de su luz Muy cerca de mi Redentor Seguro así lo encontraré Seguro así lo encontraré Te guardará del tentador Y ya de nada temeré 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 ¡Suscríbete!